La verdad que hemos tenido tres jornadas de muchísima, muchísima concurrencia. Vinieron estudiantes secundarios de Berazategui, de Almirante Brown, de Quilmes, muchos de Florencio Varela, de escuelas públicas, de escuelas privadas, de secundarios para adultos. La verdad que las terceras jornadas de puertas abiertas colmaron nuestras expectativas. Sabíamos que había mucho entusiasmo porque el nivel de inscripción fue altísimo. El viernes, antes de comenzar, teníamos 6.900 inscriptos. Pero con lluvia, con granizo, con mucho frío para hacer primavera, igual la concurrencia fue muy, muy grande. Siguen llegando escuelas, siguen llegando estudiantes, todos con ganas de conocer nuestras propuestas académicas. Estas jornadas nos trajeron nuevamente estudiantes secundarios, ávidos de tener información sobre la universidad. Nos asombra cómo este es el tercer año en el que realizamos las jornadas y cómo se transforma el tipo de estudiantes que llegan, porque llegan con mucho más conocimiento acerca de nuestra universidad. En los primeros diálogos que establecemos en la charla de bienvenida, les preguntamos quiénes conocen a alguien que estudie en la universidad, si ya estuvieron alguna vez. Y la imagen de la universidad crece a pasos agigantados porque la enorme mayoría sabe algo acerca de la universidad. Aprovechamos ese conocimiento para hablar de la importancia que creemos que tiene la universidad y el rol que desempeña y el lugar que ellos como estudiantes universitarios pueden cumplir en relación a la comunidad en la que viven. Atuali Noticias Atuali Noticias Atuali Noticias